Mi amor, extraño mucho, no sé cómo decirte que tú eres la razón de mi existir Con esa rigarola pa' la banda, mi amor, suena el piano No sé cómo decirte que tú eres la razón de mi existir Suena el piano, perro Y échale roja, suena el piano, perro Que venga el sabor Piano, perro, suena Y échale roja Que venga el sabor Ahora Suena el piano Suena el piano Todos con la E, todos con el A Ahora E, A, E, A, E, Sabor Marcos, el tipo Como dicen Dice, venga pa' la Lady VIP Dice, con mucho amor Casi, flores Esmeraldita Ay, qué bonito Maribeles Y se le torre sila, dice, toda la VIP Lady VIP Casi, mi sendero Pura VIP Contigo, Marcel Suena el piano Suena el piano Suena, suena, suena Y este es el estilo Sangre solidero Tremendos en la rumba Magníficos en la cumbia El internacional Échale Roja, 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 roja Porque fuimos, somos y seremos Nuevo estilo VIP En corazón No dio ocasión Venga para el Checo Entertainment Casi, flores Maribeles Maribeleta Rayo Lazo Y a Vicente Y a Vicente Y a Vicente Famoso pirata Nos enredaron la Lady VIP Y se le da pura VIP Esa noche Tú no te etes Y se le da pura VIP Cuando fuimos un cigarro Cuando un botón llega a llorar Dice yo que la maldita VIP Acabo de llegar Checo donde quiera que se Nací de Belvin Esmeraldita Asumari Luis Enfalia Belvin Ayolose Para la China Nos que faltaron La China, la China Eh La China, la China Eh Ahí Vamos Para que lo escuche, vamos amigo compadre, la H&M Humberto Morales, Humberto Morales, Humberto Morales, Humberto Morales Tinte la cocaína, ay los balos, la mata la fumamos, remetuse la rumba ¿Dónde quién andamos? Todos los tremendos iguasotos del tremendo Balamari, Ortiz, Espandes Tremendísimo Cumbia Choco, Alonso Sonido Blue Demon, Dieguito Gasper Choggy Suena Dice Dice Te meremos una cerveza modelo Una cerveza corona por aquí Un saludo con tu voz perrona Organización El éxito se va para Roger Mix Del Solido Ateca Y Producciones Medina Mapa Producciones Medina Mi madrina Chile Limón Papaya Igual la mera crema y nada inalcanzable del sabor Anunciando su llegada Giovanni Yaga Evil Solán Laura Chiquito Chico Elíces Dice Changa El gringo Chespirito Papa Valesita Palayani Para el Yogi Es Serienova Tú no te sacas Tú no te sacas Nos acompaña Meser ROBOR Corazón Échale mi Delf Echale mi DELES El amor Y toda la banda de Cholula San Miguelito Panche Esquerra Charna Cholula La bella Cholila La tripa Emarcha Sin razón Échale mi ZAPATO ¡L Arctic Paro! Tú no compre ¡Vamos a la banda de Conde y Elsie! ¡Linco Celliepi! ¡Un saludo! ¡Linco Firmaciones, El Quilio! ¡Y ahora viene Nueva Rumba! ¡Chiquitita! ¡Chiqui Baby! ¡Jorgito Rumba! ¡Nos acompaña la banducha! ¡Y si quieres cumbia! ¡Toma cumbia! ¡Oye qué sabor! ¡Cuál es magnífico! ¡Mayor! ¡Y el magnífico! ¡Rocas, rojas, rojas! ¡Rocas, rojas, rojas! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Sabor, sabor! ¡Y mi compadre Verde Morales! ¡Somos en la zona! ¡Vengan mi chamaco Nueva Rumba! ¡Esa noche! ¡Esco, hermano! ¡Esco, hermano! ¡Vengan mi chamaco Nueva Rumba! ¡Rocas, rojas, rojas! ¡Azulia! ¡Vengan mi chamaco Nueva Rumba! ¡Vengan mi chamaco Nueva Rumba! ¡Gracias!